Hola Terricolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho Gonzales, I am Lucho Gonzales Y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 13 y 14 de el, ella y yo Así que lo que se viene ahora no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo, va a estar buenísimo Así que no se lo lleguen a perder, no se muevan, la verdad, y bueno, hace un calor tremendo Voy a agarrar el abanico porque es un calor gigante, así que me voy a abanicar porque hace calor, así que lo voy a hacer Ay Dios, no, de verdad, hace 25 grados y bueno, hace calor, estaba bueno para tomarse un helado Bueno, igual no fui porque me levanto tarde yo, yo me levanto más para cuando viene la noche, ¿vieron? Les voy hablando porque el juego no carga, ¿vieron? Está ahí trabado, esperen que voy a hacer pausa y vuelvo Bueno, acá estoy volviendo a abrir el juego, a ver si ahora se digna cargar Pero bueno, mientras les voy contando que yo soy más de la noche, o sea, no disfruto mucho el día Sino que disfruto toda la noche, desde que se pone el sol hasta que sale el sol Entonces yo soy más nocturno, no soy desde cuando sale el sol hasta que se pone el sol Ahí no, 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 ahí no, porque no, no soy muy del día yo Pero bueno, nada, tengo un calor, las piernas me las depilaría porque encima, bueno, como todo tipo A ver, no, no como todo tipo, ¿eh? Porque hay hombres que no tienen piernas peludas O sea, envidio mucho a esos hombres, de verdad, los envidio, pero con toda mi alma Yo no puede ser que tenga unas piernas así de oso La verdad que me da, me da mucha bronca y me las depilaría Pero bueno, es que da calor, da calor en el verano No me gusta, no me gusta, bueno Y aparte, largo olor Bueno, nada, vamos entonces a arrancar con el episodio de hoy Así que bueno, a ver si... Ay, no me paran de crecer pelo, parezco chihuaca Bueno, vamos entonces a arrancar con los episodios de hoy Episodio 13 y episodio 14 Has admitido todo ante Owen Y ahora te ha hecho una oferta interesante Así que bueno, lo que se viene ahora no se lo pueden perder, ¿eh? De ninguna manera porque está buenísimo Así que bueno, no se lo lleguen a perder Porque va a estar, eh, va a estar fenomenal Así que todo lo que se viene no se lo lleguen a perder, ¿eh? Así que bueno, como está, está tan bueno Yo, eh, les voy a pedir que se queden ahí Porque, eh, la verdad que va a estar Va a estar genial y va a estar tremendo todo lo que se viene Así que no se lleguen a morir de ahí, ¿eh? Ya, eh, vamos a arrancar con el episodio número 13, ¿ok? Eh, sí, ya lo leí, ya leí la descripción Sí, has admitido todo ante Owen Y ahora te ha hecho una oferta interesante Así que bueno, el episodio 13 Va a iniciar a partir de este momento Así que ahora sí, sin más dilación Arrancamos Episodio 13 Estaba cachondo Brad ¿Qué haces en la playa tan temprano? Venía a disculparme ¿Qué haces en la playa tan temprano? Solo me dirigí a hablar con Chris Lamento mucho lo de anoche No quise causar problemas entre ustedes dos ¿Sí, Juan? No es tu culpa El ex de Owen es un psicópata No puedo creer que nos tendió una trampa así ¿Quieres que lo enfrente? ¿Darle un pedazo del sensei? Ah, no, está bien Descubriremos algo Está bien Pero... ¿Espero que todos podamos mantener nuestros trabajos? Por supuesto Me gustaría olvidar todo esto que pasó Para ser honesto Big Brad nunca se ha visto envuelto en un escándalo como este Me gustaría seguir así Trato Por favor Extiende mis disculpas a Chris Gracias y nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Maldición Ahora, ¿a dónde fue Chris? ¿Cómo quieren limpiar la cagada con un solo dedo, eh? Gracias por entrar No podía correr el riesgo de que alguien nos viera a la playa Comprensible ¿Seguro que quieres hacer esto? Eh... ¿Lo estoy? ¿O... Sí Bueno, disculpen ese cartel de mierda Lo estoy Siento que he estado esperando este momento durante mucho tiempo Y creo que es un paso importante para mí Yo también Sigo pensando en Bri Pero ella y yo estamos en un descanso Entonces este es un buen momento para hacer esto Chris, deja de pensar en Bri Y empieza a pensar en mí Está bien Hagámoslo ¡Wow! Eso fue... Estaba cachondo Fue... ¿Qué sé yo? Definitivamente estaba cachondo ¿Entonces te gustó? Me gustó Me gustó mucho Eres un gran besador Tú también Yo también me sentí muy solo Y mira El sol no se cachó del cielo solo porque besé a un hombre ¿Pensaste que lo haría? No lo sé Lo había construido en mi cabeza durante tanto tiempo No tenía idea de cómo sería Ahora lo sé Y estoy tan jodidamente feliz de haberlo hecho Tuvieron sexo Tengo curiosidad ¡Ah! Después de ese beso ¿Sientes más atracción hacia chicos o chicas? Ah, se besaron No fue... Yo les voy a poner que a ambos por igual Porque si está diciendo que es bisexual No creo que pueda elegir Está madre Amo a los hombres tanto como a las mujeres No es que me quede un pelo en la lengua Interesante Entonces, ¿crees que podríamos hacer eso de nuevo? Ya sabes, por el bien de la ciencia Creo que necesito más investigación Demonios, sí, podemos Un poco más tarde, ¿eh? Hola, Cris Esperaba que pudiéramos charlar Hay algunas cosas que quiero decir Hola, Brianna Eh... Bueno, yo me parece que necesito espacio Porque... Quiero ahorrar Hay cosas que también tengo que decirte Pero como dije anoche No quiero hablar todavía Necesito espacio Por favor, Brianna Bien Bueno, entonces siento molestarte No estoy listo para hablar No quiero hablar hasta estar seguro Como sea Nuestros trabajos son seguros, por cierto Me encontré con Brad En la playa esta mañana Hablaré contigo más tarde Está bien, gracias Hablo contigo más tarde Más tarde aquella noche Entonces besas bien y cocinas bien Esa fue la mejor pasta que he probado Picante, como me gusta Gracias Realmente amo cocinar Lo he estado haciendo desde que era pequeño Quiero ser chef algún día Bueno, ya tienes la parte de cocinar Después de esta cena Comería todo lo que cocinas ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son tus planes de carrera? Bueno, en mis sueños más salvajes Me convertí en presentador De un programa de entrevistas nocturno Como Fallon o Kimmel Parece que se divierten mucho Y hacen reír a todos Ese sería un trabajo genial Pude verte haciendo eso Veremos Primero tengo que trabajar En el programa que ya tengo Puedes hacerlo Tienes mucha confianza en mí Por ser alguien que no me conoce muy bien Bueno, me gustaría conocerte mejor Dime algo sobre ti Está bien, déjame contarte sobre La escuela secundaria Eh... Mi padre famoso No, vamos a contarles sobre la escuela Que se yo El padre no me interesa Bueno, me acabo de graduar Estaba listo para terminarla La escuela secundaria Pero me encantó mi tiempo allí Regreso a casa Deporte, baile de graduación Fiestas nocturnas Estaba en todo eso Eso no me sorprende Estoy seguro de que un chico guapo Como tú era muy popular Gracias Este video He tenido una vida bastante tonta Gran familia exitosa Novia caliente y cariñosa Metas profesionales a las que aspiro Ser bisexual es el contrapeso De todas esas cosas Cris Ser bisexual no es un castigo Honestamente me encantaría ser bisexual ¿Qué? Creo que las mujeres son hermosas A veces desearía estar con ellas Pero simplemente no lo soy Vaya, nunca pensé en eso Me gustó eso Me siento bien con... Me siento bien con quien soy Y desearía que te sintieras bien conmigo mismo tú también Quizás algún día lo seré De todos modos Ahora puedo preguntarte algo Debería preguntarle sobre... Su familia Eh... Le voy a contar sobre su familia A ver qué onda Háblame de tu familia Bueno, soy hijo único Y mis padres me llevaron por todo el mundo cuando era más joven He tenido la suerte de ver muchas culturas diferentes ¡Hombre! Eso debes haber sido algo dul... ¡Hombre! Eso debe haber sido dulce Lo fue Me convirtió en la persona de mente abierta que soy hoy Me alegro de haberte conocido, Owen Realmente has abierto mi mente a muchas cosas Bueno, siempre podemos llevar las cosas al siguiente nivel Amplía aún más tus horizontes El siguiente nivel Bueno, si quisieras hacer algo más que a besar Soy un juego ¿Por qué no pedimos comida china esta noche? Sé que no es saludable Pero creo que todos merecemos un descanso después de anoche Sí Ah, perdón No, la voz, chicos La voz de Lea, otra vez ¿Por qué no pedimos comida china esta noche? Sé que no es saludable Pero creo que todos merecemos un descanso después de anoche Sí, eso suena bien Vamos, Bri, anímate Chris vendrá Solo lo sé Eso espero Me siento tan... triste Ojalá supiera lo que le molestaba No sé ni siquiera Chris... No sé si ni siquiera Chris sabe lo que le molesta ¿Te animarán tus rollitos de huevos favoritos? Quizás con salsa de soja Eso suena bien Los rollos de huevos me hacen sonreír Tendremos un montón, entonces Dejé mi teléfono arriba Así que será el de Dustin para llamar Bien, bien, bien ¿Qué tenemos aquí? Uh, parece ser que descubrió unos mensajes de... De Dustin Y encima el bolas No, no le puso clave al teléfono Lo dejó así Así que, uh, ahora va a saltar todo Y se va a enterar de la infidelidad Así que, uh, se va a armar, eh Se va a armar la podrida ¡Se arma la podrida! Así que, bueno Vamos a ver a ver qué onda Qué onda esto Y a ver cómo lo vamos a llevar, ¿ok? Así que, bueno Me voy a mirar un... Me miro... ¿Qué me miro? Sí, me miro un anuncio Y a la vuelta del anuncio Arrancamos con el episodio número 14 Así que no se echen a morde ahí Ya regreso al congreso Muy bien Vamos a arrancar con el siguiente episodio El siguiente episodio Dulce venganza Tu relación con Owen se está calentando Pero el drama se está desarrollando Justo la placha... De ti, puede ser Eh, justo la placha... Eh, justo la placha para ti O justo la placha ante ti Bueno, no sé Pero, algo así Así que, bueno Se viene... Lo importante es que se va a desarrollar un drama Y se viene un drama bastante grosso, eh Así que, bueno Así tienen que reaccionar ustedes Cuando alguien le es infiel Así que, bueno Eh, van a reaccionar como lea ¿Ok? Porque yo estuve muy de acuerdo con ella Así que, bueno Eh, no se echen a morde ahí Eh, me miro un anuncio Y a la vuelta Descubrimos la infidelidad de Dustin Así que no se echen a morde ahí Ya regreso al congreso Episodio 14 Dulce venganza Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es? Dustin ha recibido algunos mensajes de textos muy interesantes de Roxy Cosa que un primo definitivamente no le diría a otro primo ¿Qué? ¿Qué dicen ellos? Sé que yo no quieres engañar a Lea Pero te extraño No puedo esperar para volver a la cama Ven, te lo haré bien Oh, Dios mío Lea Lo siento mucho Yo también Él es un mentiroso, Brianna Un maldito mentiroso No saquemos conclusiones precipitadas Creo que deberías hablar con él sobre esto primero No lo creo El tiempo de hablar ha llegado a su fin Debería haber escuchado mi instinto Voy a lidiar con esto a mi manera Y Dustin se va a arrepentir del día en que nació Entonces, ¿qué piensas? ¿Estarías abierto a algo más que solo besar? Creo que sí O... Eh... Sí Sí, creo que lo estaría Si te parece bien Genial Hagámoslo Espera Quizás mañana ¿Después de que regrese de mi show? Eso funciona para mí Quiero que estés cómodo, Chris No me importa lo lento que tengamos que ir Gracias Y me gustaría conocerte mejor mientras tanto Como lo hicimos anoche No quiero que sientas que eres solo un experimento mío No me siento así De hecho, siento que nos llevamos muy bien Es tan fácil contigo Nunca me había sentido así con un chico antes Eh... También me halaga Eh... También me siento así O me halaga Eh... Me halaga La verdad que sí Wow, gracias Owen Esas palabras significan mucho para mí Oye, solo digo lo que pienso Uf, un mensaje de Randy otra vez ¿En serio? ¿Cuándo captará la indirecta a ese tipo? Después de que destruya mi vida, supongo ¿Crees que debería llamar a la policía? No No ha hecho nada para garantizar que Pero definitivamente creo que debería bloquear su número Hecho Debería haberlo hecho hace mucho tiempo Realmente me importaba a Randy, pero Odio la persona a la que se ha convertido No te culpo Especialmente ahora que veo cómo puede ser con otra persona ¿Por qué volvería? Al día siguiente Oye, hombre ¿Listo para el espectáculo? Sí Siempre cuando no me salte ningún tema inesperado No Este espectáculo será 100% sobre los Juegos Olímpicos De todos modos Es lo que todos quieren hablar ¿Es cierto o qué? De todos modos ¿Cómo estás? Ah, eh... Es cierto Perdón Es cierto De todos modos ¿Cómo estás? Es que agregan palabras de más No saben escribir estos Te extrañamos en la casa de verano, ¿sabes? Eh... Lo estoy haciendo bien Eh... He estado mejor Eh... Y bueno, voy a decir que he estado mejor ¿Qué sé yo? Eh... He estado mejor Descubrir mi vida no es... Descubrir mi vida no es fácil Brianna también se lo está tomando muy mal Lo sé Lo sé Y me siento fatal por eso Pero realmente no estoy en la mentalidad adecuada Ojalá me hablaras de lo que está pasando Yo... Pero lo entiendo No te voy a acosar como Bri Ven a hablar conmigo cuando estés listo Gracias, hombre Muy bien Hora del espectáculo Showtime Ah, hora del show En vivo En 5 4 3 Y bienvenidos de nuevo al espectáculo, damas y caballeros Tenemos un gran tema planeado para hoy ¿Por qué no se lo dices, Cris? Buenos días, amigos Vamos a sumergirnos directamente en... ¿Ah? ¿Lea? ¿Lea? ¿Qué demonios estás haciendo? Buenos días, señoras Y en... Ah Buenos días, señoras e infieles Hoy ha habido un ligero cambio en tu programación habitual Y estoy aquí para exponer a uno de tus anfitriones Dios mío ¿Echa está hablando de mí? ¡Lea, no! ¿La interrumpo o no la detengo? No ¿Saben qué? Le quedé una adicción O sea, no Ni en pedo Atención a todos Su anfitrión Dustin aquí es un bastardo infiel mentiroso Me engañó más de 40 veces con una mujer llamada Roxy Quien está esperando fuera ahora mismo Dios mío ¿Está fuera? Probablemente no deberías confiar en una palabra de lo que dice Sé que nunca volverá a cometer el error Tus espectadores se están volviendo locos por ese truco de hoy Eso huelga uno y dos Si algo así vuelve a suceder Ustedes dos están fuera de aquí Strike sería Eso es Strike uno y dos Bueno Ese programa de hoy fue épico Por favor dime que Dustin y Lea terminaron para siempre Ah, lo que pasa que el hermano de Chris está recaliente con Eh, con Lea Por eso se la quiere poner No tengo idea Estoy furioso ¿Por qué? A los TVidente les encantan los dramas como ese Ese no es el tipo de programa que presentamos La integridad del espectáculo se ha visto comprometida Hoy fue imperdonable Tal vez, pero ¿A quién culpas? ¿A Dustin o a Lea? Eh... No, o sea A Dustin Él fue el infiel de mierda Dustin Él es exactamente lo que Lea dijo que era Un bastardo mentiroso Sus acciones son las que llevaron a esto De verdad Oye Sé que este no es el momento adecuado Pero Es demasiado pronto para pedir el número de Lea Cállate Jax El tipo no tiene respeto por nada Pero bueno, está bien Si se manda Sobre el programa de hoy No sé qué decir Lamento mucho que haya pasado No es tu culpa Estoy tan avergonzado Y enojado No es así como me imaginaba el verano en absoluto ¿Hay algo que pueda hacer? Sí Ahí está Amo a olvidar por un ratito Llevemos esto al siguiente nivel Llévame a tu habitación Yo... Dustin Bueno Me echaron de la casa De la playa No tengo otro lugar a donde ir Así que Owen ¿Te importaría tener otro compañero de cuarto? Oh No 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 O sea Ahora Que encima Owen va a convivir con Chris ¿Qué es lo que sucede? Y sí Viene este a interrumpir Se pone como piedra en el zapato Como astilla Se pone como grano en el culo Y viene a romper las pelotas Así que la verdad que no puedo creer esto Viene como grano en el culo No puedo creer que venga acá a interrumpirnos No de verdad Oh my god No puedo interrumpirlo Pero bueno Nada No puedo creerlo No puedo creer que viene Que viene a interrumpirnos Pero bueno Nada Vamos a tener que convivir con este Plomo pesado O sea Me echaron de la casa de verano O sea Andá a la calle querido O sea Vos te lo mereces por infiel Si te echaron Claro O sea ¿Por qué nosotros tendremos que hacer el aguante? ¿Por qué tendremos que limpiar la cola? Pará Afloja un poco Loco Bueno Muy bien Me voy a mirar un anuncio Y a la vuelta del anuncio Les leo la descripción del episodio 15 Así que No se echen a por de ahí Ya regreso al congreso Muy bien Perfecto Bueno El siguiente episodio Huésped de la casa Justo cuando Owen y Two Se estaban poniendo cómodos Dustin decidió aparecer sin previo aviso ¿Vieron? O sea Un irrespetuoso al tipo Un irrespetuoso No puedo creerlo el negro este Bueno Muy bien Y diciendo negro No me refiero a la discriminación A la raza negra Por favor Nada más le digo negro a él Porque bueno Viene Viene así como Pedro por su casa Y se invita Se auto invita Pero bueno No puedo creerlo Así que Bueno nada Chicos y chicas Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Tanto como a mí Si les gustó Por favor no olviden dejar su like Que es completamente gratuito Comenten en el video Porfi Porque para mí es muy importante Sus comentarios Así que voy a leer todas sus opiniones Al respecto Les voy a dar like Y también voy a Bueno Les voy a dar like Y voy a estar también respondiéndoles No olviden también Compartir el video Por todas sus redes sociales Así esto se viraliza cada vez más Si les gustan mis videos Suscríbanse a mi canal No se lo piensen más Suscríbanse a mi canal Y bueno Y así Y así ayudan bastante Y si no No importa Al menos lo intento Y también no olviden activar la campanilla Porque yo no hago esto por fama Pero bueno Hago esto por dinero Aunque no me pagan Pero bueno Está bien No pasa nada Y active la campanilla Así nos esperan cada vez Que Lucho González Sube nuevos videos A su canal de Youtube.com Ahora si Será Hasta mañana